mi gente de parches estar trucos mi gente como siempre que papá dios me lo bendiga a cada uno de ustedes suscríbase a este canal y activen la campanita para que siempre le llegue la notificación de todos nuestros vídeos así que ya saben mi gente una ansia al canal y adquiera muchos beneficios miente en esta ocasión en esta ocasión voy a estar jugando con un chico que es especial quise hacer este vídeo me interno me gusta hacer estos tipos de vídeos porque son los especiales mi gente saben que son personas muy muy sensibles pero solamente quiero hacer este vídeo porque es muy muy fanático mil quiero hacer este vídeo para que él se vea en mi canal él me escribe muchísimo muchísimo mi gente diciéndome que es mi fan que ve todos mis vídeos y yo le quiero traer esta historia de ustedes por aquí mi gente y hoy no está jugando con él hoy le voy a regalar millones le voy a regalar 10 millones a él para que él juegue y se mantenga jugando gente vamos a ver lo voy a mostrar aquí a su facebook mi gente perdón aquí lo voy a mostrar aquí a él viene aquí él me mandó este vídeo mi gente bailando y esa cosa yo quiero que si alguno ustedes ven su facebook aquí que vayan y le digan allá que él baila muy hermoso que baila muy bien que le gustó como bailó como cantó aquí en este vídeo y eso es lo que quiero mientras solamente personas que me le den ánimo a él no quiero por favor nadie que lo ofenda de ninguna manera porque es una persona especial como les dije y lo que quiero es mi gente son muy sensibles que todos ustedes lo que puedan me le apoyen con cualquier cariño mientras las personas se merecen mucho cariño yo le voy a mostrar el vídeo que él me mandó y vamos a ver mi gente todos ustedes miren para acá los caminos de la vida no son como yo pensaba los caminos de la vida son muy difícil de andar difícil de caminar y no encuentro la salida yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito yo creo que las cosas serán fácil como ayer que mi viejita muera se esperaba por darme todo lo que necesitaba yo me doy cuenta que tanto así moré porque mi viejita ya está cansada ahí está mi gente este fue el vídeo este vídeo como ustedes vieron no lo corte ni nada porque no es un vídeo que quiero para buscar rating ni para buscar sonido mi gente esto es solamente dedicado para que él mismo lo vea esto es un vídeo especial para él mi gente y en esta ocasión en esta ocasión lo tengo por aquí por e por messenger mi gente por messenger y lo voy a estar llamando a él por acá vamos a estarlo llamando a él por aquí mi gente para que todos ustedes ir hablando con él lo tengo aquí como colega dure un buen momento me intertengo más de una hora dos horas no una hora y pico detrás de cómo agregarlo como ustedes saben una persona especial necesita alguien que lo ayude pero es muy inteligente mi gente tampoco quiero que sepan que es una persona que no puede como nosotros juega muy bien y todo una persona normal pero es especial mi gente vamos a llamarlo aquí vía messenger que es como él se comunica conmigo y vamos a ver mi gente vamos a ver vamos a regalarle 10 millones de oro vamos a ver que lo que es ron y como tú estás desde el truco hey pachete al truco así mismo así mismo mira tú sabes que ahorita yo te agregue al juego vamos a entrar para regalarte varios millones para que tu juegues si bueno ok vamos para el juego entra para el juego y allá yo te invito oíste si ok entra al juego vamos luego para el juego vamos para allá ya para la ok ya estoy aquí en el juego ron y viste si te voy a invitar ahora ya vamos a invitarte aquí que te tenemos por aquí ahí está ron y troya así mismo verdad si pero tú eres muy inteligente te estoy invitando por aquí ron si te estoy invitando solamente tiene que aceptarme aquí para que juguemos ok ahí está ahí está ron vamos a yo voy a estar saliendo y entrando ron y porque te voy a regalar oíste te voy a regalar muchos millones para que juegues mucho oíste si ok ok yo voy a salir de nuevo aquí ok y te voy a invitar nuevamente aquí vamos a ver ingresa nuevamente para que siga ganando ahí está pues entraste de una vez tú sabes demasiado ron ahí está vamos a invitarte de nuevo ron ok te gusta jugar mucho parches si ok ahí tienes para jugar mucho entonces si y con quien tu juegas parches con tu hermana ok ok pero tú sabes muchísimo tú eres muy inteligente oíste si ok ahí está te vamos a regalar muchísimo para que todos puedan jugar con todos tus amigos oíste ahí está ahora si vas a tener mucho verdad si una cosa para ti como bien si le ganas de vivir ya de yo le paso dos fotos y yo le digo tu ganas si de vos vos de vivir de tener macho de gemas y de tener mío ok y tiene muchas gemas entonces y tú vas a tener mucho ahora también mucho oro este vídeo yo te voy a mandar este vídeo que yo lo estoy haciendo para que tú mismo lo veas oíste para que tú mismo lo veas este vídeo ya vamos a seguir te regalando para que disfrutes y juegues muchísimo con todos tus amigos oíste ya ok ok vamos a seguir aquí déjame ver cuánto llevas ok vamos a regalarte mucho más ahora ahí está ok seguimos por aquí ron a regalarte mucho mucho muchísimo y con quién vas a jugar ahora en 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 de bebilla ok y tú ves tú ves mis vídeos en youtube si todo te gusta mucho si todo todo oh pero minutos de chata baluma todo todo ok ah que te gusta la bachata y la música de maluma si ok cuál de maluma te gusta todo eh monuma carranqui cheque cheque todo despacito te gusta la música de despacito si y tú te la sabes si todo ok entonces como tú te sabes la música de despacito si vamos a ver aquí tú la has escuchado esa música que va a sonar aquí mira 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 para acá oye qué música es esta si bueno oye como dice si es te la sabes esa si todo oye no ay esa que música es esa oye yo la escucha a ver vamos a ver vamos a ver si que como se llama esa música es despacito ok vamos a cantarle entonces si ya oye por rato mirándote tengo que bailar oye oye si que tu mirada ya sabe muy bien muy bien muy bien pero tu te la sabes muy bien oye como que dices si es que te la sabes muy bien oye como que dices si es que te la sabes muy bien oye como que dices que dices por si te la sabemos yo hago una cadena que te limo te quiero ir a pasar un buen voce muy bien pero tú te la sabes casi entera te la sabes casi completa ok y dónde tú has escuchado estamos vamos a seguir te regalando aquí vamos a seguir te regalando muy bien pero tú te la sabes muy bien mira y tú cantas muy lindo entonces que es otra cosa a quien saliste cantante tú tienes algún algún otro cantante en tu familia cantan y bailas también cantas y bailas de dónde tú eres ron yo sí y te gusta el fútbol y tú y tú juegas fútbol el azul y el amarillo yo 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 lo que juego es béisbol más béisbol pero cuál equipo de fútbol tú me recomiendas que sea bueno que sea bueno y bueno verdad hay ron ya llevas cuatro millones y vamos a seguir te regalando este vamos a seguir por aquí así te vamos a regalar ron y 10 millones ok para que juegues muchísimo tú y todos tus amigos vamos a ver aquí llevas ron y 6 millones ya y 7 con este este es un regalo muy especial para ti hoy terror y para que siga cantando escuchando despacito y sigue bailando también hoy está y el mismo llevar a bailar tú eres muy inteligente de tu sabe muchísimo vamos a ver ahí tienes ya nueve millones ahí tienes 10 millones ron y ahí está quieres más quieres vamos a regalarte dos más demás tres más y cuando tú te ganaron todo vamos a regalarte más entonces vamos a regalarte más ok tienes más para que puedas jugar muchísimo este bien para que juegues y te diviertas ahí está ahí está ahí tienes ron y 13 millones vamos a llevarte a 15 vamos a regalarte dos millones más hoy ahora ahora se le puedes decir a tus amigos que tienes mucho verdad ok claro ahí está seguimos regalándote ahí ahí está ahí está ahí está ron y mira aquí estoy mostrando tu perfil ahí está donde tienes ya 15 millones ron tienes muchísimos para que puedas jugar ahora mismo vas a empezar a jugar así que nada ron y estoy grabando esta partida y yo lo voy a subir a mi canal como tuviste que tú siempre ves mis vídeos verdad ok a mi me salió a mi me salió a mi me salió a mi me salió a 10 años yo le llorané y gané de mechala en el 10 de batalla ok muy bien y hace vueltas ok ok entiendo nada yo te voy a mandar este mismo vídeo te lo voy a mandar para que tú lo veas y cuando yo lo subo ahora mismo tú lo vas a poder ver ok pues nada ron y voy a salir aquí y que dios te bendiga ron y oíste déjame mostrar aquí tú su facebook se llama ron y troya así es tu facebook la ron y troya y esta es tu foto de perfil dice 2021 algo así ron y troya vean muy bien ron y yo puse un vídeo tuyo bailando aquí y si a las personas les gusta verte verte bailando el vídeo que tú me mandaste bailando y cantando tú crees que le gustaría a la gente ok nada ron que dios te bendiga y hablamos ahora y te llamo ahora de nuevo oíste bueno gracias ok si ahora empieza a jugar parche que tiene muchísimo y cuando se termina en los millones me dice que te regalo más oíste ya vende ya sí ya es que hay mucho más mucho que el mercado no tiene nada ok yo te regalo más oíste ok adiós entonces de nada ok así que ya vieron mi gente estuvimos aquí con ron y troya es un chico especial mi gente no quiero ver a nadie ofendiendo nada este chico sino dándole ánimos que para esto es nuestra plataforma mi gente para ayudar de alguna manera u otra así que nada mi gente que yo me lo bendiga a todos ustedes no ves no nos vemos mañana domingo estaré subiendo el vídeo de jc player mi gente like este fue un live histórico mi gente histórico así es que yo me lo bendiga y estamos activos